La Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, informó a través de un comunicado que la empresa Graña y Montero ya no forma parte de su asociación. Hace unos meses se había anunciado que seis empresas, incluida Graña y Montero, estaban siendo evaluadas por este gremio tan importante por estar vinculadas al Club de la Construcción. El que Graña se haya sometido a un acuerdo de colaboración eficaz ha sido tomado por Capeco automáticamente como una confesión de parte, ¿no? Y esta ha sido la razón por la que el gremio tomó la decisión de expulsarlo.